¿Me pueden escuchar o no me pueden escuchar? Levanten una manito. Ah, es que creo que están con el micrófono apagado. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se lo escuchan. Sí, enje, sí lo escucho. Ahora sí ya me oíen, ¿no? ¿Pondrán la asistencia, por favor, en esta horita de cálculos? ¿Dónde está mi aula virtual? Compartamos pantalla. Cálculos básicos. Cálculos básicos 2. Excelente, asistencia básicos. Miércoles de 1 a 2, perfecto, sí, aquí es. Tema. Ahí vamos a ver. Feedback de cálculos. Lo que tienes de cálculos. Ya, tendrán listo lápiz, papel, calculadora. Vamos a hacer un jueguito. ¿Han escuchado del Cajuto? ¿Han jugado alguna vez Cajuto? Nicola, Estefanía, dígame. Inje, disculpe, tengo una preguntita. El día de hoy intenté abrir mis clases en el módulo, pero no se actualiza. Entonces, lo que hice fue desinstalar el programa y volverlo a instalar. Pero a lo que intenté volver a poner el URL de la U virtual, me dice que no. O sea, no me acepta y no puedo entrar. Sí, eso mismo. Ya, sí, correcto. Esto es algo que ya me lo había comentado una compañera en Orgánica y ya mandé la petición a DETICS. Ya hice la petición a DETICS. Lo pedí el día, hoy que estamos miércoles, el lunes. Lo pedí en la noche. Y dijeron que ya iban a ver y que me iban a avisar. Entonces, tengámosles un poquito, un poquito de paciencia y apenas esté funcionando, pues ya les comunicaré. ¿De acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. Listo. Les vuelvo a preguntar, ¿han escuchado del Cajut? ¿Han jugado Cajut alguna vez? Creo que si fueron estudiantes alguna vez debimos haber jugado Cajut. Así que les recomiendo. He sido con ustedes mismos. Sí, conmigo mismo, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿y si le tienen instalado en su teléfono? Cajut. Es este ícono de color, de color morado con blanco, que les estoy enseñando ahí, que se me está cargando. Ahí, ¿sí le ven? Entonces, mi recomendación es que este de aquí vean, Cajut Cay. Este de aquí, ¿sí le ven? Ah, no, ¿qué hice? Lo hice algo que lo debía. Este. Ya, entonces, si tienen instalado este ícono en el teléfono, genial. Porque ya les voy a poner el pin del juego, ¿de acuerdo? Usted entra a la aplicación del teléfono y le pone aquí ingresar pin. Y ya le voy a dar el pin del juego, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí necesito de que estén conectados al Teams por la computadora. Es decir, para que puedan ver en el monitor grande de la compu, la pregunta y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Mientras que en el Cajut del teléfono, en el Cajut del teléfono, responden con el Cajut del teléfono, ¿vale? O bueno, como ustedes se acomoden. Capaz que si ya tienen abierto el Cajut en la computadora, pues, ya ahí mismo van respondiendo, qué sé yo. Eso ya, como ustedes mejor, se acomoden. Entonces, para tener esto, ¿cómo es esto? Básicamente lo que voy a pedir es cómo les va haciendo rápido los cálculos de cálculos básicos, ¿sí? Haremos dos Cajut. Uno, ¿qué es? ¿Qué es esto? No, yo no quiero comprar nada. Para ver cómo les va a hacer cálculos rápidos y tanta cosa, ¿no? Siento que es lo que más o menos nos vamos acostumbrando a la básicos uno. Fíjate, aquí tengo varias de básicos. Ya, 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 ya. Yo creo que este... Empecemos con este cálculos básicos. Este cinco, pero... Empecemos con este. A ver cómo les va. ¿De acuerdo? Y ya les digo, para esto es bueno de que tengan, cómo es esto, ya papel y lápiz a mano. Es el papel, el papel y lápiz listo. La, cómo es esto, la calculadora lista. Borrador también ahí. Pilas. Y ya está. Ya estamos. ¿Cómo les va? ¿Sí? Recuerden que estos días que hoy día, cálculos básicos, los días instruccionales es martes. Y martes y jueves. O sea, mañana es instrucción. En miércoles y viernes son los días medios divertidos, donde hacemos ejercicios, practicamos cosas y etcétera. Vale, entonces, ya lo tienen, ¿no? ¿Qué es esto? Forbito al claro, ¿no? Esto quiero yo, claro. Forbito al claro, el cajúte está ahí, clásico. Así que listos, chicos, por favor. Si están viendo mi pantalla compartida, ¿no? Eso. Irán poniendo nombre y apellido, por favor, ¿no? Porque de aquí salen reportes y también se les puede dar puntos. O sea, no pondrán ahí Juanito el Grande, sino... Vamos a ver qué tal les va, mis estimados estudiantes, con el cajúte. Tengo 25 en la sala de aquí del Teams. Debería tener 25 aquí en la... En la... Si la ayudante está presente también, no sé si se conectó la Daya. Ahí también, que la Daya juegue. No creo que está... No, no está la Daya. Bueno. Listo, ya estamos, ¿no? 23 personas, ¿quién falta? A ver, póngase pilas. 24, Daniel Pachacama, Cintia Toscano. Veo bastantes nombres que ya conocían. Anin, Leonardo, Cami. Todos han sido ya mis estudiantes. Levanta la mano quién no ha sido estudiante mío. No, yo creo que ya toditos en alguna vez... Ah, Diana Estefanía Guerrero. Bueno, Diana, perfecto. Gracias. Ya... Creo que ya lo tenemos, ¿no? ¿Alguien falta? ¿Alguien más falta? Siempre el Internet es un... Mal aliado en esto. Bueno, empecemos. Este es súper fácil, verán. Este es súper fácil. Es como para calentamiento. De ahí nos vamos al de 15 preguntas, que es más... Más cañoncito. Ya, empezamos. Cálculos básicos 1, ¿no? Nada de cálculos 2. 3, 2, 1. ¿Listos, chicos? Puc. Quiz. Vamos. Problema 1. Ahí lo tienen. Uy, no sé si se van a salir. Dice, las páginas de un libro miden 2.56 centímetros de largo, 21.6 centímetros de ancho. ¿Cuál es la longitud en metros y milímetros? Cálculos. Harán bien los cálculos. No por hacer rápido, ya le vayan a pisar a hijos nerviosos del cuadrado del círculo. Voy a apagar el video para que no interfiera en nada. Todo sin video aquí. Todo. Dos respuestas. Tres, L. Seis respuestas. Siete. Es transformación de unidades. Esto es algo que se hace en básicos en la primera unidad. Pero más allá de eso, lo que quiero ver es cómo les va en rapidez, así, en ping, en pilas, así, pum, 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 que es lo importante. Diecinueve answers, treinta y cinco segundos. Veinte, listo. Ya mismo acabamos. Bueno, vale. Ya están todos, ¿no? Vamos, ya se acaban cinco segundos y vamos a la siguiente. Cero. Perfecto. Trece personas, L. ¿Qué pasó? Le acertaron. En metros y milímetros. Bueno, vamos. Siguiente. Aquí está Javier Quinche de primer lugar. Vamos ahí. Siguiente. Quiz. Selección múltiple. Ahí vamos. Las medidas de una tela son 28,5 centímetros de largo y 20,5 centímetros de ancho. ¿Cuál es su área en metros? ¿Cuál es su área en tus campos? ¿Cuál es su área en metros? ¿Qué pasa? Bien, aquí parece que les ha ido mejor, ya casi están terminando y faltan 40 segundos. Ya están los 23, perfecto, 30 segundos, esperémosle que acabe tranquilamente. Hasta tanto, tomes un vasito de agua, relájese. 27, ah, tengo más participantes, qué bien. Sí, porque son 29 en el Teams. Ya se van uniendo, qué bueno. Eso, 8 segunditos más, ya se acaban. Bien, bueno, aquí subió un poquito más, ah, la media, ya. Vale, muy bien, vamos, otra más. ¿Cómo están los puntajes? Subió Nanín Villaruel. Vale, vamos, otra más, quiz. Problema 3. Les leo. Dicen, se desea saber cuál es el valor del volumen en litros de una cisterna de las siguientes dimensiones. Cuatro metros de ancho, por cinco metros de largo y por dos metros de alto, en litros. Bien. 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 Gracias. Gracias. ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? Estas han demorado un poquito más, ah, fíjate. Es más sencilla que la anterior y se han demorado un poquitín más. Venta, cinco, faltan dos, cuatro segundos, veintiséis. Bien, aquí ya les saltaron más. ¿Ven que ya van subiendo la media? Ya va subiendo la media. Eso es bueno. Next. ¿Cómo están las posiciones? Bien. Vamos. Eso es bueno porque ya se van acostumbrando, ya van a hacer... Listo, dice, si tiene un cuerpo cuya masa es de un kilogramo, el cual se mueve a la velocidad de un metro por segundo, se busca su energía cinética expresada en Joules. Ah, mira, esto les quedó un poco más de trabajo. Creo que en rojo, en vez de decir Egos, debería decir Erex. Así que no se vayan a confundir por eso. La opción en roja es Erex. Erex, ¿no? Es más, la zona... Y una zona de respuesta, toma ya. Energía cinética. Una, bien, 50 segundos. Dos. No se estarán sapeando las respuestas, ¿no? Verán. Esto les causó un poquito más de dificultad. Dificultad. Ideías. ¿Qué Вuin sea. Es más, la zona dealenza. Aquí está más cag communion estamos poniendo con elcido. Pero no hay... Tenemos que verla con la zona de la zona de la zona de la zona ¿no? Y es menos la zona de la zona. ¿Qué pasa con la zona de la zona de la zona? Sí, en acá de la zona de los lugares. De la zona de la zona. Ya lo va con la zona. También hay que bajar. La zona de la zona. ah, mira tú aquí ya tenemos más más dispersión en la respuesta correcta bien, interesante interesante, era un cálculo un poco más complejo que los anteriores vamos, último problema genial, next último problema escriba la respuesta una fábrica que produce pulpa de frutas tiene el siguiente plan de producción ahí está el plan de producción les dan los productos de pulpa, el consumo el funcionamiento y los envases utilizados entonces el producto terminado se obtiene en un 70% respecto a la cantidad de materia prima utilizada y la temperatura de procesos de 110 con base al plan de producción calcule ya entonces aquí me parece que esta respuesta solo debían colocar las toneladas de piña o sea, solo la respuesta por favor solo la respuesta el número, ¿no es cierto? solo el numerito ¿cuántas toneladas por hora de piña están produciendo? nada más no calculen las toneladas por hora de durazno ni tampoco los kilogramos por año sino toneladas por hora de piña ahora no 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 ¡Gracias! 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 Aquí creo que... Sí, es que... Este Cajut no entiende solo números y no tenían que escribir tal cual como esto, ¿no? Pero... Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Aquí... Cintia Toscano... Número 3... Número 2... Nanín Villaruel... Y número 1... Leonardo Daniel... Claro... Aquí fíjate de que todos van a tener 4 de 5. O sea, posiblemente en la última pregunta les dio... que estaba mal, porque claro... Compara el Cajut con la... Con la forma de escribir la respuesta, ¿no? Así que... Por eso les digo, no... Cero... Cero drama. Aquí me va diciendo... Claro, fíjate... Tipo de la pregunta en el problema 5... Nadie tuvo la respuesta... Aquí tengo, fíjate... Porque la respuesta era esta, ¿no? Y claro... El 24... 24 personas... No es que tienen mal... Si no... Como es esto... Como no escribieron tal cual como está en el Cajut... Pues ya está... ¿De acuerdo? No se preocupen por eso... En el problema 4... ¿Cómo les fue en el problema 4? Tengo un 10% de correctos... Aquí hubo bastante dispersión... Solo el 32% les dio... Si... Que fueron las preguntas más... Más... Si... Vamos a ver el reporte... Que esto me permite... Me permite bajarme a la... Si... Me permite bajarme esto a la... A... A... 31 players... ¿Cómo están los players? Aquí yo puedo ir viendo cómo les fue a cada uno... A cada uno de ustedes... Ya... Excelente... Déjame ver si me puedo bajar... El análisis de las preguntas... Lo tengo aquí... En la que mejor les fue... Fue en el problema 3... Fíjate... El 37% de... De... Ya... Vale... Ok... Vamos ahora sí al de deberes... ¿Cómo me bajo este reporte? Déjame ver... Cálculos básicos... Report options... Do not report... Eso... Para ya tenerles listo esto... Voy a ponerle... En mi carpeta de cálculos básicos... Dos... Para tener el primer cajón... Esto después... Ya les digo... Como les dije el día de ayer... Todo esto va directamente al Moodle... ¿Vale? Por estas básicos dos aquí... Básicos dos... Y aquí hagamos una carpetita... Que diga... Indicaciones... Todo esto va directamente al Moodle... Carpetas... Este... Veinte... Veintiuno... Mientras voy haciendo esto... Cuéntenme... Cómo... Cómo se sienten... Cálculos básicos... ¿Qué fecha estamos hoy día? 2 de diciembre... 02... 12... 2020... Ya... ¿Se sintieron bien? ¿Tema de conexión? ¿Algún... Algún tema de esos? No... Vale... Ahora sí... Vamos al... Al propio... Buenas tardes... Sí... ¿La escuchó? Dígame... Leslie Daniela... Buenas tardes... Yo tuve el problema... De conexión... Hace unos momentos... Lo que pasa es que... Se cae en la red... Si no puede conectar... No puede conectar... Listo... Tranquila... No... No pasa nada... Porque... Este era como de... 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 De calentamiento... Nada más... Para ver cómo les iba... Cómo se sentían... Y etc... ¿Sí? ¿Cómo está tu conexión... Ahora? Ya... Me fui a la casa... Vine a la casa de mi... Ah... Ok... Pero bueno... Ya estás con conexión... Un poquito más estable... Sí... Muchas gracias... Listo... Perfecto... ¿Alguien más... Que me quiera compartir... Algún sentimiento... Que les originó esto? Ya... Vale... Entonces... Vamos a las relaciones... De composición... Dice... Assign... To learners... Who play it... At their own... Ah... Interesante... ¿Qué pasa si hago... Assign? Veamos de qué se trata esto... Ah... Ah... A ver... Abrimos esto... Dice... Ah... Deben completarlo... Antes de... A ver... Pongámosles... Hoy mismo... Ah... Antes de las... Eh... Once de la noche... Ya... Para que hagan esto... Estudios complete again... Ya... Ellos van a completar el juego... Desde su sitio... Van a ver... Las preguntas... Y las respuestas... De sus dispositivos... Eh... Perfecto... Para revisar material de clases... En las clases... Ah... Genial... Esto me gustó mucho... Bien... Entonces... Options... El timer prendido... Sí... Players... Practic... Difícil... Ah... Mira... Qué interesante... Que las... Que las preguntas... Que se te han hecho difíciles... Eh... Las puedes hacer después... Prendamos esto... Dice... Display different answers for... Ah... Sí... Perfecto... Nickname generator... Sí... O sea... Para que no pongan... Para que no pongan ahí... Princesita de colores... Ah... Genial... Ah... Ya... Y dicen que... Ah... Genial... Y que solo lo van a hacer... Desde ya... Hagamos esto... Entonces... Vean... Probemos esta... Esta opción del challenge... De... De... De cajuto... O sea... Van a jugar el juego... Es decir... Ya le podemos dar por... Por terminado el día de hoy... Porque es práctica... Esto básicamente... No es cierto... Pero... Tienen que completarlo... Eh... Tienen que completarlo... Eh... Oh... Ya está... Que genial... Cálculos básicos... Dice... In bit players... By sharing the URL... Or PIN... Ah... Aquí está el PIN... Si le ven al PIN... Sí... Aquí está el PIN... Mira... Ahí está el GAME PIN... Ajá... Y... Ah... Y dice que otras formas... Para compartir es... El... 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 Teams... Veamos si les puedo poner... De una vez en el Teams... Oh... Qué genial... Está esto... Para que hagan tranquilamente... Las 15 preguntas... A su ritmo... Basta que lo hagan... Hasta la medianoche... Qué genial... Veamos... Cómo nos vamos... Y ya les pongo... De una vez... En el... Microsoft Teams... De aquí... De cálculos básicos... Ah... Sí... Compartir en un canal... Eh... Trick... Espedirme... Un segundito... Un segundito... Sí... Buscar un canal... Un equipo... Compartir en... Pero no me... Ah... No... Voy a compartir... En Teams... Mmm... Qué tontería... Bueno... No pasa nada... Ya de configurar esto... Para compartir los caputs... Directamente en el Teams... Ya... Entonces chicos... Aquí está... ¿No? Fíjense... Aquí está la... El... Esto de aquí... El pin del juego... ¿Sí? 08... 97... 8... 17... Y... Hágase estos 15... Estos 15... Estos... Estos 15... 15 ejercicios... En el Yahoo... Hágalo a su ritmo... Máximo... Hoy... Hasta la media noche... Hasta las 12 de la noche... ¿Vale? Y... Y... Ya está... Con esto nos vemos mañana... Vamos a ver qué tal les fue en el Challenge... De los cálculos de composición del Cajuto... Bien... ¿Duras preguntas? Más o menos así... Ya les digo... Son... Tengo pensada esta asignatura... Para los días que son instruccionales... Pues poder hacerlos así... O sea... No instruccionales... Dígame... Melisa Antonella... Doc... El... El... Podemos abrirle... En cualquier momento... Hasta la 11... Dijo... No es cierto... Pero igual las preguntas... Tienen cierto tiempo... ¿Así funciona eso? Sí... Claro... Es un caput... Normal y cualquiera... Pero... Cierto tiempo... Y está encendida la opción... De que puedas... Coger... Otra vez... Las preguntas... Bien... Quiero... Nada... Más dudas... Más preguntas... Ya está... ¿No? Pues bien... Ya les digo... Este es día para probar... Cómo les va con esto... Cómo les va con el Cajut... Porque... En... En estos días... Que son de... De no instrucción... Pues... La idea es hacer Cajuts... Para ir practicando... Jugando... Y etc... Bien... Pues... Ya estamos... ¿No? Chicos... Si no tienen más preguntas... Eh... Pues... Adelante... Me despido... Que tengan un gran día... Chicos... Gracias Doc... Hasta luego... Gracias Doc... Hasta luego... Adiós... Gracias... Ya... Cuídense por favor... Chau chau...